Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo la venís pasando? Bien, estaba tratando de comerme un poco el pelo, ya no lo sé cómo acomodarlo. Ya está para que abra la peluquería, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno Maxi, como te contaba la previa de esto, la idea es un poquito hablar de tu trayectoria, perdón, de todo lo que has pasado en el ascenso, muy buena trayectoria hiciste, y bueno, la idea es empezar un poco, y antes de eso me llamó la atención que vos atajás con pantalones largos, ¿es por una cábala, es por comodidad? ¿Por qué se trata eso? A ver, atajé mucho con tres cuartos también, y bueno, después ya metí los largos, me siento más cómodo, la verdad que no me gustan las piernas mías y prefiero taparlas un poco, así que me siento más cómodo con pantalones largos. Ah, no es por una cuestión de atajar mejor, de que tapar la pelota no te rebota tanto, no, es por una cuestión nada más estética. Sí, estética, y ya me viste cuando te acostumbrás, te sentís cómodo de una manera y ya lo seguís usando, la verdad que cortos creo que he usado muy pocas veces, pero solo porque te obligan, porque justo coincide que el pantalón es negro o cosas así. Bueno, el principio de tu trayectoria empieza en Brown, en el 98, 99, vos orientame un poquito con los años. Sí, 99. 99. Tu debut se produce por la lesión de un arquero, conocido, Gambandé, y me gustaría que me cuentes qué pasó, apenas entraste, que debutaste, tuviste una situación de juego que menos mal que estaba Leiman, ¿no? Sí, la verdad, a ver, era chico, con 17 años, viste, difícil el arco, todavía te sentís muy chico, pero bueno, me tocó, seleccionó Juancho, Juan Gambandé, que ahora es entrenador de arquero, y nada, me tocó entrar, faltaban 3 minutos para terminar el primer tiempo, 41, 42, iba más o menos. Y, viste, cuando se lesiona uno, entras así medio frío también. Y una de las primeras pelotas que me viene, una pelota llovida, más o menos al punto de penal, y la voy a buscar para ver si lleva a anticiparla, y llega a Isla, y me la peina, y me hace el gol. Yo ya estaba en el piso derrotado, destrozado, digo, no puede ser, no puedo llegar con esto, y cuando miro por el costado, la línea tenía la bandera levantada, y Fosay me salvó la vida, la verdad que me cambió el humor. ¿Y cómo fue ese debut? O sea, ¿qué palabras te dijo el técnico en su momento? ¿Algún jugador te dio aliento? Porque para un arquero es bastante especial ese instante que se lesiona uno y tenés que ir vos. Sí, a ver, ya me estaba, siempre me hablaban los chicos grandes de Arrecife, teníamos un grupo de gente muy grande, que eran buenos compañeros, que sabían cómo llevar a los chicos, y aparte Mariani también, el técnico, nada, me venía hablando, que por ahí tocaba la chance, que estés tranquilo, que confiaban en mí, porque bueno, sabés que al tener en Arrecife estaba el arquero titular que era Juan, y estaba yo, y después no venía nadie atrás. Entonces, en algún momento ponía a tocar, y nada, palabras de aliento siempre para mí, y me dieron una confianza enorme que, gracias a Dios, se las pude devolver. Bueno, y más allá del partido este, ¿cómo fue toda tu etapa en el club? Porque vos después pasás al porvenir, debido a que el club está gerenciado, entonces hay un convenio, contame bien cómo fue ese paso. Sí, a ver, en ese momento Brando Arrecife estaba gerenciado, y bueno, se quedaba con el pase de todos los chicos, se quedó esa empresa, y bueno, cuando terminó ese torneo, que faltaban ocho fechas, porque era un torneo que hubo siete, ocho descensos para reestructurar, y había personas de siete, ocho equipos, terminé toda la rueda atajando, nos salvamos del descenso, y bueno, el gerenciador quiso llevarnos a ocho chicos que ya habíamos debutado, traernos acá a Buenos Aires, nos trajo para el porvenir a unos cuantos, teóricamente iban a armar un equipo con chicos, que no tenían mucho presupuesto, pero después estaban armando un equipo de mega figuras, y la verdad que nos tocó jugar muy poco a los chicos. Aparte, vos seas muy joven, por lo general, como vos dijiste al principio de la charla, a los arqueros se les da como un poco más de importancia cuando tienen una edad, más de 25, 26 años, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, yo me acuerdo que en ese momento estaba Fabián de Zarrasqueta, que me dijo de entrada, me dijo, mirá, es muy difícil que te ponga, porque sos muy chico, encima, viste, mi estatura no es la de un arquero promedio, un poco más bajo, así que, nada, era difícil, la verdad que el debutar de tan chico tuvo algo bueno y, bueno, tuvo algunas contras también, como esta. Vos estuviste en el porvenir seis meses, no estuviste mucho tiempo, y después, ¿qué quedaste? Libre. Sí, estuve seis meses en el porvenir, me iba a ir a Flandria, que tenía la chance de jugar por ahí, pero después, cuando, bueno, me quedé libre del porbe, cuando fui a Flandria no había cupo, no se podía tener el cupo, no se podía hacer refuerzo, y bueno, quedé seis meses parado, entrenando con los chicos de Bronda Recife, pero sin poder jugar, y bueno, después, sí, a los seis meses ya fui a Flandria. Bueno, justamente, Flandria es el próximo equipo, y creo que fue uno de los equipos que más tuviste adhesión con el hincha, te quiero mucho en Jauregui, y antes de entrar en lo futbolístico, a Flandria se lo conoces por los choripanes del puestito de Michu. Contame si es verdad todo lo que se dice. Sí, Michu, la verdad, en ese momento también tenía la cantina del club, y aparte, nada, los chacinados de él, de la familia, son muy buenos, y los lleva los fines de semana a la cancha, y son muy populares, todos los que van, no pueden pasar por la cancha sin comerse un choripo de ahí, del Carlos V, y la verdad que el club es un club muy humilde, pero que te brinda todo, bien de pueblo, que se brindan al 100%, y nada, me tocó estar un año ahí, después dos años más tarde, estuve dos años seguido, y nada, había tenido algunas cosas, hasta que llegó Leo Grifo, y salió campeón de todo, por ahí venía siendo yo el que más querían, y bueno, Leo, gracias a Dios, pudo ascender y llevarse todos los meses. ¿Y quién fue el técnico en tu primera etapa? ¿Felipe? No, a mí me lleva Santorelli, y bueno, después Santorelli se va a Brunta de Roé, a mitad de año, y ahí sí, lo agarra Felipe, terminamos, en ese momento era un campeón, y dos jugaban por otros ascensos por promoción, y nosotros quedamos cuarto con Flandria, fue un campañón que hicimos, es más, tuvimos bastantes partidos sin que nos conviertan, bastantes partidos invictos, así que fue un buen torneo ese. ¿Y qué jugadores de ese plantel, te acordás vos, o más o menos la estructura, para el que nos está viendo del otro lado? Sí, a mí estaba Mario Muzón, central, con Mainetti, jugaba el Mono Pérez, porque a veces le llamábamos línea de tres, en esta balea del Papa, en negro grito, en gringo y duch, chicos que en el ascenso anduvieron muy bien, y hicieron bastante campaña. Bueno, y capaz, ya no sé más adelante en el tiempo, porque tuviste dos etapas, como bien dijiste, en la segunda etapa lograste una marca dentro del club, que es la imbatibilidad, fueron ocho partidos sin que te conviertan, y superaste a Omar Doubler, que es el arquero histórico de Flandria. Bueno, contame un poco cómo fue esa sensación, y cómo fueron esos partidos. Sí, la verdad que, nada, yo se lo digo siempre, teníamos un equipo que era muy sacrificado, todos dábamos buen cien por el equipo, y nada, la solidez esa era parte del trabajo defensivo que hacíamos todos, y nada, me tocó ir a empezar partido tras partido, que vos decís, bueno, no te hacen, no te hacen, no te hacen, y ya se había hecho un lindo momento, y me hizo, me acuerdo, Colo, comunicaciones, no me acuerdo el apellido, me hizo un gol a los 90 del octavo partido. ¿Vacaría? ¿Eh? ¿Vacaría puede ser? Colo-Vacaría, Colo-Vacaría me hizo el gol, me rompió el invicto. Después le dijiste algo, no, no sea malo, justo a mí me hizo hacer el gol. Sí, fue un 2 a 1, nosotros ya estaban, no le sirvió para nada a él, y me destrazó a mí, pero bueno, bastante grande el récord igual. Entonces, bueno, por lo que vos me estás contando, de Flandria tenés, bueno, las mejores imágenes, tus mejores momentos, ¿crees que ahí encontraste la madurez necesaria como para afrontar lo que te quedaba de trayectoria? A ver, yo digo que Flandria fue para mí un re-debut, la primera vez que estuve fue un re-debut, porque si bien en Arrecife jugué 7, 8 partidos, fueron pocos, y por ahí no es que era el titular, sino que el otro, el Juan estaba lesionado. En Flandria agarré esa titularidad, que me empecé a consolidar, y después, con la llegada de Sergio, en la segunda vez, empezamos a hablar en lo que es personalmente y profesionalmente, ¿no? Bueno, con Sergio tenés una historia aparte, ya son amigos, digamos, pero te dirigió en un montón de clubes que obviamente vamos a ir viendo la charla, pero, ¿qué significa para vos él? Para mí, sí, como vos decías, aparte de ser un amigo, una persona que, sinceramente, siempre confió en mí, me enseñó muchísimo en cuanto a persona, es un tipo que lo conoce muy abierto, muy sincero, muy cercano al jugador, y nada, siempre ha confiado en mí, me dio la chance de venir a Arsenal, que cumplí el sueño de jugar en primera, me mantuvo en primera, así que la verdad, soy un agradecido a todo lo que ha confiado en mí. Bueno, continuando un poquito, después de Flandria, de la primera etapa, obviamente, hablamos de las dos, pero después de la primera, pasás a Platense, un club que, bueno, ya es el primer club, digamos, grande, sin desmerecer a Flandria, y obviamente a los demás, pero bueno, Platense toma otra consideración en el ascenso. Sí, a ver, saltar por ahí de Flandria a Platense, era un salto enorme, para nosotros, Platense era un club, es un club que salió, jugó mucho tiempo en primera, es un club que tiene otra jerarquía, sin duda, y bueno, la verdad que fue un paso re lindo, nos quedamos un pasito de ascender también, con las promociones, que vos las empatabas, y te daban del beneficio al equipo que había hecho mal de la categoría mayor, era algo muy injusto, pero tuve grandes partidos, terminé atajando un penal en la final, creo que una de las cosas que, que por ahí me arrepiento, haberme ido tan rápido de Platense. A vos te dirigió Stagliano, en Platense. Y el Tano Stagliano. Stagliano. ¿Y por qué decís vos que te apresuraste en este Platense? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? No se dio que... Sí. Seguía siendo chico, yo tenía 21 años, más o menos, aproximadamente, y nada, me atajó el penal en la final, en duda, habían dado bastante bien, todo durante el segundo semestre, y bueno, el primer refuerzo que trae el Tano era un arquero, y yo dije, pucha, o sea, si me trae un arquero, me va a mandar al banco, y yo tenía a Eduardo Piso, que me estaba llamando de Morón, también que era un club gigante, que me llamaba Benite, 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 y bueno, decidí irme para allá. Y ese plantel de Platense, bueno, tenía varios nombres importantes, Grana, Vanegas, tenía a Vergesio, que bueno, ya después conocemos la trayectoria de Vergesio, tenían un plantel acorde para pelear. Sí, sí, es más, el año siguiente salió campeón, fue el equipo que salió campeón, que ascendió, tenía un paso, y estaba bien el club, económicamente, institucionalmente. Y bueno, de ese partido que vos nombrás con Chacarita, ¿qué te acordás más allá del penal? ¿Cómo fue el tema? Porque voy a decir que es injusto, obviamente, pero, ¿qué es lo que pasó? La sensación es mezcada, porque en la cancha de Platense, en la primer final, jugamos mejor, íbamos ganando 1 a 0 durante todo el partido, manejamos los tiempos, ahorramos algunos goles, y en una jugada aislada, nos empatan, y bueno, después fuimos a jugar en la final en cancha de Racing, y de vuelta, estaban en un partido muy parejo, por ahí Chacarita estaba mejor, a los 30, tiempo tiene el penal, se lo atajo de esa jugada, viene, a los dos minutos, viene el penal nuestro, que si nosotros le hacíamos el penal, después de haber errado un penal hecho, me parece que, estábamos muy cerca de ascender, y bueno, tuvimos la mala suerte de errarlo, y nada, quedó todo, después, nos hicieron un gol, hicimos un gol, Bergesio, que vos lo nombramos, de tiro libre, terminamos empatado, las dos series, uno a uno, y se quedó Chacarita, que había hecho las cosas mal en Nacional B. Claro, o sea, te quedás con un gusto a poco, bastante fuerte, por así decirlo, porque bueno, uno, como vos decís, hace las cosas bien, como para poder ascender, y se termina premiando, al que debería descender. Vos imaginate que en ese momento, que se jugaban promociones, había torneos largos, en la vez metropolitana, ese fue el año que Tigre, hace 87 puntos, 86 puntos, y nosotros hicimos segundos, hicimos 78 puntos, es un, en cualquier, en cualquiera de estos torneos, que se está jugando, si vos los partís, con la mitad, salís campeón, bueno, nosotros hacemos un campeonato terrible, salimos segundos, después tenés que jugar un reducido, el reducido se lo ganamos, llegamos, promoción, y la promoción la empatá, y el tipo que había hecho todo mal, que, que había sumado repoco en el otro torneo, se queda en la categoría, y uno se queda sin nada. Claro. Bueno, vos nombrates justo a Bonapiso, que te querías llevar a Morón, bueno, que es el próximo paso, dentro de tu, de tu trayectoria, y bueno, contame un poco, cómo fue tu llegada, cómo, cómo fue pasar a Morón. A ver, un cambio abrupto, porque Morón es un club, muy grande, con una masa de hinchas, sinceramente, extraordinaria, pero también tiene, son, son mucho más exigentes, la verdad que, tengo una anécdota, que mi viejo se acuerda siempre, después del primer partido, jugó el primer partido con Morón, ganamos, no me hicieron goles, y salimos tranquilos, como salíamos de la cancha platense, salimos de la cancha de Morón, y me paran dos grandotes de Morón, y me dice, ¿vos sos agliardo? Sí, sí, bueno, mirá que esto es Morón, es un partido no de nada, hay que salir campeón, yo, la puta madre, acabo de ganar, y encima la puta madre, nada terrible, es un equipo que, nada, es por ahí, tiene mucho pueblo encima, y es un club con mucha gente, lo sigue mucha gente. ¿Vos decís que te podés llegar a jugar en contra, tanta presión de la gente? Sí, a ver, cuando los tenés alentándote, buenísimo, a mí me tocó de las dos maneras, en el primer torneo, antes de perder la final de reducido siguiente, me amaban, me aplaudían, sentía que estaba en mi casa, y después de, por ahí de la final perdida con defensa, que me hacen el gol en el último minuto, todos los partidos, era hacer la entrada en calor, con 300, 400 personas, puteándote sin parar, y yo también, 22, 23 años, no era fácil, me acuerdo que Leo Grifo, era el arquero suplente, y me decía, Maisi, yo no sé cómo hacés vos para entrar a la cancha ahora, y se encontró lo que te están puteando, y bueno, no hicieron fuerte. Claro, aparte el arquero, es un puesto bastante complicado, a veces, más que nada, por el tema de las críticas. Sí, tal cual, somos siempre los responsables, cuando perdemos, somos los responsables, porque seguramente siempre el arquero pudo hacer otra cosa, y nada, por ahí los jugadores tienen un poquito más de margen, nosotros nos llevamos siempre las críticas. Dentro de Morón, está la etapa del Gato Daniel, un equipo súper ofensivo, uno ve cómo salió ese torneo, iban todos 3 a 1, 4 a 2, bueno, también estaban Ackerman, Secafien, el Chino Zárate, Nico Martínez, alguno más me estoy olvidando, pero con esos jugadores, sí o sí van al ataque. Apareció Diego Perotti en ese equipo también, que nada, digamos, hacíamos línea de 3, y después, después del 5 tapón, eran todos tipos ofensivos, jugaba Secafien, de volante, Perotti de volante, 3 puntas, Adrián Guillermo, Ackerman, me estoy olvidando nomás, nada, era súper ofensivo. Adrián Guillermo, un jugadorazo encima, para ese momento, el ideal. Adrián Guillermo tenía, la verdad que, de los jugadores que, que conocían el ascenso, que más técnica, que más condiciones tenía individual, para ser un grande, me acuerdo de las charlas del Gato, siempre terminaban en eso, en Adrián Guillermo, y que se meta en el partido, y que se la demos a él, que le hace la diferencia. Y bueno, y volviendo de vuelta al arquero, ¿es complicado atajar con un equipo tan ofensivo? A ver, yo en ese momento, me sentía muy cómodo, porque el Gato me obligaba a salir, a estar adelantado, y es lo que me gusta a mí, por ahí, anticiparme a la jugada, estar adelantado, y a mí me gusta, la manera que jugaba, así que tenía que saber, que cada partido que ganábamos, tenía que tapar, dos o tres manos a mano, tenía jugadas de riesgo, el arquero estaba mucho más participativo. Y dentro de ese torneo, juegan el octogonal con Armenio, con Talleres, y con Central Córdoba. Tal cual. ¿Cómo fue eso? Sí. Lo mismo que te digo, que pasó con Platense. Hacés un torneo bárbaro, asumó un montón de puntos, tenés que jugar un reducido, que te empiezas, después te siguen las amarillas, te siguen las expulsiones, las lesiones, jugás reducido, lo ganás reducido, y tenés que llegar a la final, con un equipo que ya hacía 15, 20 días, que estaba solamente pensando en jugar la final. Tal cual. Y bueno, la final esa que, bueno, uno, capaz no sé si la volviste a ver, o capaz muchas veces, no sé, pero bueno, ¿qué me podés contar? Porque, como vos decís, premian al que menos, el que las cosas hacen mal, pero bueno, ese partido fue muy extraño, porque ustedes la final la dominaron de punta a punta, la ida, la vuelta, y bueno, en el descuento sufrió Neso en Varela. Sí, te soy sincero, no la vi nunca más, el partido completo no lo vi nunca más, fue uno de los momentos por ahí más dolorosos, el mío deportivo, y la verdad que no, no la volví a ver, y los recuerdos, tengo un montón de recuerdos, hasta que nos hacen el gol, tengo un montón de recuerdos, de jugada que Ramos, pero no sé, jugada de mano a mano, hemos tenido para hacer el 4 a 1, 3 o 4 seguro, y después, viste, lo que es el fútbol, cuando no es para uno, en dos jugadas aisladas, te terminas empatando, y te quedas sin nada. Vos desde el arco, que lo ves mejor, todo el panorama del juego, cuando le hicieron el 3 a 2, ¿qué pensaste? A ver, nosotros, también como te decía, la juventud en ese momento, nosotros nos hacen el 3 a 2, y faltaba un minuto, o sea, ya era tiempo de descuento, y en vez de sostener la pelota, cuidarla, no sé, que alguno haga tiempo, lo primero que hicimos, que era atacar, fuimos a atacar, éramos un equipo, todos esos chicos, muy chicos, todos, 22, 23 años, 21, 20, y bueno, la experiencia la pagamos. También es entendible, bueno, teniendo a Ackerman, que todo transforma en gol, o sea, era un pase de habilitación, y Ackerman lo hacía, le te das un colchón, como decimos nosotros, te cages y lo metes, que es increíble. En ese momento, Damián estaba, en uno de los mejores momentos, sinceramente, todos los partidos, hacía de a dos, de a una, de a dos, todos los partidos, un gol, por lo menos hacía. Bueno, en la actualidad sigue jugando, o sea, Damián es un gran profesional, entonces. Sí, la verdad que sí, aparte de ser un gran, un gran pibe, es un gran profesional, y se lo ve siempre bien, yo le digo, seguí, seguí, no, floje, seguí, que tenés para rato. Bueno, luego del paso de Morón, vos te vas a Chile, a Unión San Felipe. Sí. Que bueno, por lo que pude averiguar un poco, no fue, a ver, tu mejor paso, no en el sentido del fútbol, sino afuera del fútbol, por el tema del trato que tenía, bueno, la sociedad chilena en ese momento. Sí, a ver, nos tocó a nosotros, no quiero juzgar a todos los chilenos por eso, pero nos tocó varios episodios, que nos han discriminado, terribles, familiares que me han ido a visitar, y lo han, lo han, estado, nada, maltratado, no lo atendieron en un hospital, a uno de mis puñados cuando fue, la verdad que le hemos pasado mal de ese lado, sin duda, que aparte hay que reconocer, que sí es un, pero, pero bueno, la realidad es que nosotros tuvimos una experiencia de vida que no fue la más. Y el fútbol chileno, a comparación del argentino, que poder sacar de positivo, bueno, de negativo. Está bien que no es el fútbol chileno de ahora, que ahora tiene muchas más estrellas, ya mucho más jugadores sudamericanos, que van a jugar, jugadores brasileños, jugadores argentinos, que van a jugar, y andan muy bien, y jerarquizaron la liga. Pero en ese momento, el torneo de ascenso, que me tocó jugar a mí, era por ahí un ascenso, un poco más amateur, que el nuestro. Era un torneo de dos equipos, ascendían cuatro, y en el hotel eran muchos chicos, ya empezaron a apostar a chicos, porque los clubes ya eran de empresas, y lo que querían hacer por ahí, más que ascender, las empresas eran mostrar a los chicos para hacer plata con los jugadores. Luego vos te vas de Chile, y tenés un breve paso por Tristán Suárez, vos nos venías de una lesión, creo. Sí, me lesioné en morón, y por eso me terminé yendo a Chile, tuve una fractura de estirio y peroné, que me costó hasta el año ese con Suárez, al último tiempo, recién ahí mantuve el nivel, y terminé de sentir algún tipo de dolor en la pierna, y acostumbrarme que no era la misma pierna que antes, pero sí, fue una lesión dura que me llevó dos añitos recuperarme en totalidad. ¿Y qué me podés contar de esa etapa en Suárez? Todo aquel que habla de ese equipo siempre dice que son muy prolijos en tema de los pagos, en tema de, bueno, la situación, uno se siente cómodo dentro del club, ¿cómo la pasaste vos? Sí, a ver, es un club que está muy ordenado, que tiene gente que lo respalda, que tiene gente que lo quiere, es muy parecido por ahí a este arsenal, tiene la familia que lo respalda, tiene un arraigo increíble por el club, y hacen locuras por el club, se prestan y a veces hasta ponen plata de su bolsillo para que el club funcione, lo mismo que les pasa con Grondona, con Grondona y Ardenal, es lo mismo con los chicos de Suárez. ¿Vos luego pasás a Defensa y Justicia? ¿Y de Defensa y Justicia vas a Atlanta? De Defensa y Justicia me fui esos dos añitos más a Flandria que habíamos hablado, y después de Flandria me llevo a Sergio a Atlanta. Claro, yo como lo de Flandria lo habíamos hablado antes, lo omití, digamos. Bueno, y en Atlanta, ¿cómo calificas tu paso? Bueno, también la verdad que es un club de lo de Capital que tiene mucha antigüedad, que tiene años en primera, que la gente se ha acostumbrado a un juego bonito, a tener jugadores de poquito, también es una hinchada muy exigente, pero la verdad que el club está en una zona hermosa, y la verdad que es un club que siempre, en la categoría que está, siempre quiere ascender o quiere ser de los que está peleando el torneo, así que la verdad que en nuestro caso tuvimos un presupuesto nada que ver a los que se usan ahora, era un presupuesto muy bajo, pero estuvimos todo el año peleando el torneo, que si no ser por alguna desgracia que pasó, hubiésemos ascendido, me parece. ¿Les tocó llegar al partido con Almagro, que ahí fue en el octogonal que no pudieron pasar? Sí, la realidad que nos pasaron en ese octogonal, el primer partido con Almagro, lo íbamos ganando tranquilo, 1-0, y hay un tumulto, echan a dos jugadores nuestros, quedamos con dos menos, nos terminan empatando a lo último, una jugada aislada, y bueno, cuando fuimos a la vuelta en la cancha nuestra, el equipo ya estaba un poco más diezmado, y nada, tenía, estaba mucho mejor Almagro, y marcó la diferencia. O sea que me podés decir que capaz el arbitraje le jugó en contra a Atlanta esa vez. Sí, sí, a ver, no es que estoy juzgando que esté bien o mal, pero sí que por esa jugada que terminamos perdiendo jugadores, fue un golpe importante, nosotros no teníamos tanto recambio, en ese momento lo expulsaron a Segovia, que está jugando ahora en América de Cali, que era un jugador que era irreemplazable para nosotros. Y ya pasamos a una gran etapa tuya en los Andes, donde, bueno, vos sos ídolo, con toda persona que hablás de los Andes, te cuenta, bueno, lo bien que atajaste, tuviste como 150 partidos, más o menos, llegaste al segundo puesto de arqueros que atajaron en el club, de presencia. 187, 179 partidos más o menos jugué en el club, había tenido un récord hasta que llegó el pasto de Villeri, casi 130 partidos seguidos, bueno, la verdad que es el club donde yo siento que es parte de mi casa, que me han tratado muy bien, y me ha tocado estar en un gran nivel y poder devolverle a la gente el cariño que te da dentro de la cancha, hace un ir y vuelta con la gente muy bueno. 186 presencias, tuviste una, estuviste bien. Bien. Contame un poquito de, bueno, de ese ascenso, los goles de Noriega, bueno, ese día con Almagro, contame un poquito del torneo, de tu relación con Ardosa, contame un poquito. Habíamos armado el año anterior, habíamos armado un super equipo, por ahí los mejores de la B metropolitana, Soriano, Noriega, Lorefice, bueno, Segovia, algunos chicos más, Emanuel Martínez, Dani Franco, y habíamos armado un equipazo, que no entramos reducidos por muy poco, y el club lo pudo mantener, trajeron a Diego Galeano, de refuerzo, y lo que me queda de ese ascenso, más que nada, es que tener la chance de jugar con amigos, como me tocó, yo soy muy amigo de Diego, de Ale Noriega, de Maxi García, son chicos que uno, poder jugar con amigos, lo hace mucho mejor el día a día todavía. Y más que nada, fue un desagoso para el hincha de los Andes, que estaba pidiendo un ascenso, porque venían de descender de primera, y después de volver a descender, un club bastante lastimado en ese sentido. Estuvo un año atrás, había peleado para no descender a la C, estaba en un momento de levantada, con un club que estaba organizado, se dio el ascenso, y la verdad que para el hincha fue un desahogo enorme, en ese torneo, se le volvió, volvió el hincha a sentirse parte de un equipo, le gustaba, cómo jugaba el equipo, y después Nacional B, el equipo se mantuvo, y hicimos un gran torneo también. La identidad de Fabián Nardosa, ¿es parecida a la del Gato Daniel, en el sentido de ir a buscar todos los partidos? Sí, mirá, yo a veces le decía a Fabián, nosotros hemos ido el primer año de Nacional B, hemos ido a jugar a las provincias, y metí a tres delanteros, los cambios de Fabián, si nosotros íbamos a perder un partido, sacaba a un defensor todos los partidos, y te ponía a dos delanteros, pero la verdad que Fabián aprendió mucho del Gato, y tiene mucho nivel, y nada, lo está demostrando en todos los equipos que les toca, siempre es un gran entrenador. Me nombraste que tenés de amigo a Ale Noriega y a Galeano, mirá vos qué coincidencia, que ahora se volvieron a juntar, y están jugando juntos, ¿tuviste una charla con ellos, algo, antes de que vuelvan? Sí, yo les dije, me traicionaron, me esperaron que yo me vaya para volver, y nada, estoy muy contento de que vuelvan, porque es faltado al club, gente que tenga raigo con el club, es importante, y ellos lo sienten en parte como lo siente uno, entonces siempre dan un plus, siempre están para colaborar, la verdad que es una alegría, lo he ido a ver cada vez que pude este año, lo he ido a ver, y me da placer verlos juntos, porque es una dupla que se lleva muy bien, y que es increíble, se pone la de los Andes, y Ale hace gole, y Diego juega bárbaro. Era el centro de Galeano, y cabezazo de Noriega, era infalible. Era infalible, bueno, en la final, también estaba el Chipi Vera, que también lo asistía, en el último partido, un centro de Galeano, gol, un centro de Chipi, y gol de Ale, la verdad que, terrible. Ale también es un jugador, que para los Andes es muy importante, es un ídolo, bueno, vos mismo fuiste comprobado, compañero, que me podés contar un poco de él, porque para un arquero, tenerlo a Ale enfrente, debe ser complicado. Sí, a ver, Ale era el que me cuidaba, yo le digo siempre, yo hacía los quilombos, y Ale es el que ponía el pecho, la verdad que, es un chico muy humilde, que la verdad, estoy contento que esté en el club, porque, lo quiere mucho, porque es un tipo que se pone en las nueve de los Andes, y hace goles, es inevitable, y la verdad que, sé lo que nos costó, hemos ido viajando a Flandria a 100 kilómetros para entrenar, los dos juntos, la verdad que, nada, son chicos que, que uno sabe que son muy humildes, que, que son luchadores de esto, como somos todos los jugadores del ascenso, luchadores, y me ponen muy contento por él. Vi varios compactos tuyos en los Andes, y bueno, además de ver atajadas, vi que vos sos muy, no sé si es cabalá o qué, pero usás el gauchito Gil, y lo ponías siempre al lado del arco, todos los partidos, no sé cómo es ese tema. Sí, después lo dejé, un hincha de los Andes me había regalado, en un partido en Paraná, un loco solo se fue hasta Paraná, que no se podía entrar, podía entrar el visitante, y atrás del arco me gritaba, Maisi vení, Maisi vení, y me asomé en una jugada que estaba al córner en contra, y me pasó un gauchito, y desde ahí lo empecé a poner en el arco, ese partido no fue bien, y lo empecé a poner en el arco de los Andes, así que, nada, es un, soy muy devoto del gaucho, creo mucho en él, y la verdad, siempre que puedo, le rezo, le doy, para que me devuelvan. Siguiendo la B Nacional, Los Andes se pudo afianzar, dentro de todo, tuvo campeonato bueno, creo que el campeonato después del ascenso fue muy bueno, y después capaz le costó un poquito asentarse, es bastante complicado, ¿no? Sí, a ver, lo complicado de eso fue la dirigencia de Los Andes, en ese momento que empezó a desarmar ese equipo, un equipo que asciende, que el Nacional B, después de ascender, hace una gran campaña, lo primero que hicieron fue sacar a Fabián, sacar a Lorefice, a chicos que tenían mucho arraigo en el club, a Chipi, y ahí empezaron a ser los desastres que terminaron haciendo, y el Nacional B encima tuvo tres años seguidos, o dos, que tuvo seis descensos, cuatro descensos, que es mucho para una categoría, y la realidad que, nada, nos costó mucho mantener, zafamos todos los años, la verdad que, con mucho humor al club, podíamos mantener la categoría, y después terminaron ya, el último año cuando vino Vigeli, ya terminó limpiando a todos los que quedábamos, que era Maizy García, que era yo, un par más de chicos quedados, Luis Ceballos, y nada, terminaron descendiendo al club, y llevándolo al momento triste que le tocó vivir, ¿no? Y justo, bueno, en el medio se va el presidente, vos me contás un poco de los dirigentes, o sea, es un caos que, bueno, que trajo en consecuencia lo que vos me contás, que es el descenso. Sí, tal cual, es una dirigencia que, el que conoce el club, es un club muy político, los Mazamor es muy grande, y nada, en los dirigentes, en un momento el único que le interesaba era, entrar en la municipalidad, agarrar un cargo, y es lo que hicieron, y dejaron al club como lo dejaron. O sea, que no te sorprende la actualidad de los Andes, en el sentido de lo económico, de los manejos dirigenciales. Sinceramente, al presidente de ahora, no lo conozco mucho, la verdad que, yo te puedo hablar en lo personal, mi hijo es uno de los chicos que va a las inferiores, en Villa Albertina, y el club estaba mejorando, por ejemplo, las inferiores estaban, habían empezado a hacer algunas cosas, en cuanto a infraestructura, mejoraron los cuerpos técnicos, la verdad que, se estaban haciendo bien las cosas, pero bueno, ahora no sé con la pandemia y todo, cómo está la estructura, la verdad. Bueno, vos me nombrabas a Vigieri, y también, te voy a poner a Lobos, a Gabriel Lobos, que estuvo como técnico, y creo que fue el último que estuvo a vos, o bueno, o él decidió no tenerte en cuenta. Sí, a ver, Gaby, yo no creo que él no me haya querido tener en cuenta, me parece que, como te digo, fue mucho más dirigencial, que por ahí, lo que quisieron hacer con Gaby, que hacerle poner la cara, el que quería volver al club era Vigieri, volvió, armó su equipo, y salió último, y mandó a los Andes al descenso, la única realidad de eso. Hay que ir a los Andes, es que somos como yo, nos cuesta ir, y los Andes. Es que sorprende, más que nada, tu caso, porque vos seas capitán, tenías mucha presencia, es bastante extraña tu salida. Sí, a ver, yo, por el amor que tenía el club, me aguanté, de que me manden a entrenar, con los chicos, tres meses, entrenar sin agua, sin ropa, pero bueno, uno sabía que, primero estaba el club, y nada, del lado que me tocó, siempre he ayudado, y lo voy a seguir ayudando, porque es un club, que me he dado mucho, y que voy a estar eternamente, en deuda, y agradecido al club. Y bueno, llegamos a tu última etapa, en Arsenal, un gran paso en Arsenal, con el huevo, de vuelta, un amigo tuyo, y quiero detenerme, en el partido con Sarmiento, cómo lo viviste vos, esa posibilidad, de ascender a primera, y contame, la situación de Penco, cuando tiró la pelota, al alambrado, ¿qué se te pasó por la cabeza? A ver, como te hablaba hoy, de los Andes, te digo lo mismo de Arsenal, la verdad que, llegar a Arsenal, un club tan grande, que salió campeón, de Sudamericana, de Copa Argentina, del torneo, y vos decís, cuando te reciben, te reciben con tanta humildad, un club que te brinda todo, que los dirigentes, están para nosotros, son pocos, pero están siempre para nosotros, la gente, siempre ha apoyado, de que llegamos nosotros, la realidad, que al principio, no anduvo bien ese equipo, y la gente apoyaba, y apoyaba, entonces, nosotros estábamos siempre, en deuda con esa gente, y bueno, la final llegó, con tanto trabajo, llegamos a esa final, con toda la gente, ya te digo, yendo a la final, con Sarmiento, en cancha de Banfield, cada paredón, que estaba en la avenida, estaba pintado, con gracias a jugadores, gracias a cuerpo técnico, antes de jugar la final, o sea que, antes de salir campeón, ya la gente estaba agradecida, y nosotros teníamos que demostrarle, con ese poquito más, y la final, la viví, la viví como mucho de nosotros, era por ahí, más todavía, en lo personal, era por ahí, la última chance, que tenía, de llegar a primera división, y sabía, que no se nos podía escapar, que teníamos un equipo, sin figuras, pero, un gran equipo, de gente muy humilde, y la verdad, que, antes de salir, a la cancha, la sensación que tenía, y las ganas que tenía, la llevé a cabo, con la arenga, y nada, estamos muy, estuvimos muy atentos, jugamos una final, perfecta, y yo no creo, que lo haya errado Seba, sino que es una salvada del Tano, que se tira de cabeza, y se la roza, antes que se, la verdad que, todos los hinchas de Arsenal, y nosotros, todos los jugadores, cuerpo técnico, vamos a estar siempre agradecidos, a esa cabeza, que apareció ahí. Me quedo con dos declaraciones, post final, con Sarmiento, la primera, es que vos dijiste, que ese plantel Arsenal, nadie daba dos pesos, por ustedes, y lograron, algo que, que bueno, que es importantísimo, para el Senado. Imaginate que iban, faltaban cuatro fechas, para, para que termine el torneo, nosotros estábamos segundo, y la, y en la tele, en el diario, los, los comentaristas, de los programas, que nos relatan, todo, el posible campeón Sarmiento, Chicago, y nunca nombraban a Arsenal, éramos un equipo, que no teníamos, ningún nombre importante, éramos todos chicos, luchadores del ascenso, muchos chicos del argentino A, venían con un hambre bárbaro, y, y por eso, era, nadie, nadie daba dos pesos, por ese equipo, era la realidad, solo los hinchas, de Arsenal, la dirigencia, y nosotros, dentro de los vestuarios, después los demás, todos pensaban, en otro, ahí está, se emprendió Nico, que dice, vamos a Chicago, pero lo dejamos, a Chicago, ¿cómo? Lo dejamos. ¿Hubo ahí una chicana, Nico, con eso? Sí, porque él dice, que hincha de Chicago, él dice que hincha de Chicago, pero yo le dije, si vos hinchas de Chicago, tenés que ir a jugar a las malas, o sea, este año que pasó, en vez de venir acá, tenés que ir a las malas, lo estás poniendo en compromiso, en este vivo, para que vuelva Chicago pronto. No, no, dejá, dejámelo acá en Arsenal, dejámelo acá en Arsenal. Bueno, y la otra declaración, es, bueno, esa de tu hijo, que contaste, que bueno, a todos nos llegó, porque viste, nadie sabe de esas historias, hasta que bueno, uno las cuenta, el protagonista las cuenta, y bueno, fue como, una doble descarga para vos, ascender a primera, y bueno, lo de tu hijo, que contaste vos, que lo trataban a vos, de fracasado. La realidad es que, con las redes sociales, y lo duro que es por ahí, los comentarios del fútbol, siempre se hablaba, de que, nada, que yo no iba a llegar, que siempre en el ascenso, que nunca, nunca iba a llegar a primera, bueno, frases como fracasado, palabras duras, que se utilizan, y bueno, nada, a él le llegaban, como a toda mi familia, pero bueno, él por ahí, es una persona más callada, que guarda todo, y tenía esa deuda, dentro mío, que tenía que demostrar, que se podía, que el padre, iba a ser un ejemplo, de que se podía, y bueno, gracias a Dios, se dio, y de esa descarga, de ese abrazo con él, y poder dar la vuelta, y ver la cara de alegría, que tenía, son momentos, que me lo voy a llevar, hasta la tumba, dentro del corazón, es como una frase de Bielsa, que dice, acepte las injusticias, traen el veneno, que todo se equilibra al final, exactamente, la he puesto, esa frase, un par de veces, porque me siento, totalmente reflejado, y bueno, llegaste a primera, ¿cómo fue tu primer partido? ¿Cómo lo encaraste? A ver, el primer partido, había cambio de reglamento, un par de cosas, y antes de que arranque el partido, fuimos al vestuario del árbitro, bueno, yo que era capitán, con Sergio, y fue Crespo, con Citaní, no, con Sibeli, que era el capitán de Banfield, y ahí ya te dabas cuenta la diferencia, entró Crespo, con un perfume, un saco, terrible, nosotros con el huevo ahí, bueno, el huevo tiene la llave, que lo viste, pero nada, era una humildad terrible, al lado de ellos, y te dijeron, en el partido, tenía una gana enorme, me sentía muy bien, y cuando arrancó el partido, loco, te juro que no quería que me pateen, porque me agarró un cagazo, loco, que me dieron esos jugadores, la dinámica, que tiene primera división, que sinceramente, durante el partido, estuve sufriendo, para que no me pateen, y después, lo disfruté cuando terminó, ¿no? Bueno, igual, del huevo, tiene el canje de los trajes, se viste muy bien, me imagino que lo habrá gastado un poquito, ¿no? Sí, sí, pero es para las cámaras, porque él, cuando está haciendo las charlas, o antes, por ahí, cuando va con el árbitro, está de jovineta, más común, y ahí no aparece tanto, después para las cámaras, sí, se pone el traje de la llave, que tiene un buen canje ahí, que viste bien. Bueno, Maxi, ahora, la actualidad está, o sea, estando en el fútbol, pero viendo que los contratos se terminan el 30 de junio, y tanto vos, que sos un hombre de ascenso, y sabés que el jugador vive día a día, contame, bueno, cómo ves este tema, que capaz después del 30 de junio, varios jugadores, y detrás de ellos muchas familias, se queden sin trabajo. Sí, a ver, la decisión que tomó, la dirigencia del fútbol argentino, ayudó, notoriamente, a los clubes que habían hecho las cosas mal, perjudicó a los clubes como Arsenal, que habían hecho las cosas bien, que no habían gastado más de su presupuesto, y sin duda, el peor perjudicado, somos los jugadores, jugadores, árbitros, técnicos, ya con la decisión de partir, de tomar una decisión para primera división, y otra diferente, para el Nacional B, ya es algo que te demuestra que está mal hecho, sin duda que se va a corregir, se tiene que corregir, yo creo que se van a acomodar las cosas, la gente de Agremiado está haciendo mucho por nosotros, para que no queden chicos sin trabajo, o queden muy pocos, y los que queden tratar de tener una ayuda asegurada, hasta que vuelva el fútbol, y que vuelvan a conseguir un contrato. ¿Y cómo ves el tema de volver a los entrenamientos? Porque la última palabra, creería yo, que la tienen que tener los jugadores, que son los protagonistas. Sí, a ver, en este caso, me parece que, o sea, para la vuelta al fútbol, yo, más que la voz nuestra, la voz de los dirigentes, tenemos que, el Ministerio de Salud, nos tiene que garantizar, seguramente, que se pueda, con riesgo, obviamente, toda la gente que sale a trabajar hoy por hoy, tiene riesgo, y bueno, nosotros no vamos a ser la excepción, así que podemos volver cuando se pueda, cuando digan, pero yo creo que, si vuelven la mayoría de los trabajos, nosotros tendríamos que volver también, porque somos, no tienen por qué cuidar aparte, tendríamos que volver como todo, y yo creo que la vuelta, no sé si pronto, pero para fines de junio, yo creo que está, y va a ser durísima para nosotros, los jugadores de fútbol. La realidad que, el tiempo este, no es tiempo perdido, porque si bien entrenamos, no es lo mismo, son muy pocos los que pueden hacer, trabajo en campo, o en pasto, y la realidad que, no va a costar. Bueno Maxi, te agradezco un montonazo, este tiempo de charla, vimos todos los clubes donde pasaste, hubo muchos comentarios, y dentro de esos comentarios, es la última pregunta, una pregunta, ¿vas a volver a los Andes? ¿Vas a terminar tu trayectoria en los Andes? A ver, sin duda que está en mi cabeza, yo hoy, hoy por hoy se los digo, y siempre voy a ser sincero, no voy a mentir, me costó muchísimo llegar a primera división, estoy en un club, que realmente me trata muy bien, y me gustaría continuar, pero siempre está la ilusión de volver al club, a los Andes, porque yo te digo, esté dentro, fuera, de cualquier lado, siempre voy a estar apoyando, y voy a estar ayudándolos, pero ya te digo, hoy me gustaría, creo que me gané, este lugar en Arsenal, que es tan difícil, en la primera división, y ojalá, lo pueda mantener, aunque sea, por un año más, o si se puede más, mejor, pero, hoy estoy, en un club que me quieren, que me siento cómodo, y me gustaría cuidar el lugar. Bueno, Maxi, muchas gracias, y bueno, esperemos pronto volver a las canchas, garantizando obviamente la salud. Sin duda, sin duda, un saludo a toda la gente, que está prendida siempre, que nos escucha, que se prende, que comenta, un abrazo grande, a todos los hinchas del fútbol, un abrazo. Un abrazo grande, Maxi. Gracias.